Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia ha impuesto desde agosto de 2019 a la fecha 253 sanciones contra entidades y personas naturales que en conjunto suman más de 49.255 millones de pesos en primera instancia y en este mismo periodo confirmó 169 sanciones en segunda instancia. El 33,6% de las sanciones en primera instancia se impusieron por infracciones relacionadas con fallas en la prestación de servicios de salud, el 48,2% por el incumplimiento de obligaciones de reporte y entrega de información y el 18,2% por la inobservancia de normas relativas o relacionadas con el flujo de recursos del Sistema de Salud. De esta manera, 121 sanciones se impusieron a EPS, 65 a IPS, 39 a entidades territoriales municipales, 19 a entidades territoriales departamentales, 4 a generadores de recursos, 1 a ARL, 1 a entidades con régimen especial y 3 a personas naturales. Con la aplicación de la ley 1949, la superintendencia ya ha impuesto 14 multas por más de 12.900 millones de pesos. De ellas, dos han sido consideradas históricas por su monto y porque por primera vez se impuso una sanción a un representante legal bajo la mencionada ley. La superintendencia de salud acaba de sancionar a Medimas y le impone una multa por 5.800 millones de pesos por el no suministro de medicamentos y por no atender requerimientos hechos por el ente de control. Es la multa más alta en la historia de la super salud. A Medimas EPS se le impusieron dos sanciones consistentes en dos multas. La primera por 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por no atender las instrucciones de la superintendencia nacional de salud al no dar solución inmediata y de fondo a PQRD presentadas por pacientes trasplantados. Y la otra multa por valor de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por no atender requerimientos de atención urgente e inmediata de pacientes oncológicos con riesgo de vida en el Departamento de Cundinamarca. La superintendencia nacional de salud también sancionó en primera instancia al representante legal de la EPS, ANPUC, con una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a más de 200 millones de pesos tras el incumplimiento a una citación convocada por la Superintendencia Nacional de Salud. La reunión era determinante e importante para el ejercicio de las labores de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud como parte del proceso de revocatoria parcial de funcionamiento que se adelantaba frente a esta EPS en tres departamentos en los que tenía presencia. Bajo la ley 1949, la Superintendencia también ordenó la apertura de procesos administrativos sancionatorios a título personal contra los representantes legales de las entidades promotoras de salud, Medimas, Convida, Comparta, AMBU y COOMEBA por el supuesto incumplimiento a las instrucciones impartidas en medidas cautelares para que resolvieran 12.740 casos que generan un riesgo para la vida de los usuarios. Mi salud está en un supremo riesgo. La EPS me hizo firmar un papel para dármele paso al niño y nunca llegó eso. La EPS me lo tiene que resolver y en la EPS no resolvieron nada. Por situaciones como estas y de comprobarse la responsabilidad de los investigados, estos podrían verse incursos en multas a título personal que van desde los 50 hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de la sanción de remoción del cargo y la consecuente inhabilidad hasta por 15 años para el ejercicio de cargos que contemplen la administración de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social y Salud.